Hola, buenos días, los saludo desde Dubai y para los que no me conocen, yo soy Erika, llevo dos años viviendo aquí, estoy trabajando, soy residente y estoy viviendo lo que yo llamo el sueño de mirar. Y hoy vamos a tener un video posiblemente largo pero con muchísima información sobre temas migrantes. Hay muchas personas que están planeando migrar, están pensando qué destino me voy, si me voy a Australia, Dubai, a dónde me voy, o que posiblemente están en Australia y quieren venirse, o que están aquí y quieren irse. Pero como yo no estoy en Australia y yo no he ido a Australia, no les puedo compartir la historia de primera mano, así que no voy a hacer este video solo, tenemos un invitado muy especial que es Leandro. Leandro es colombiano y él lleva, ¿cuánto llevas viviendo en Australia? Ya llevo cinco años viviendo en Australia. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es como una comparación de destinos, como contarles desde mi experiencia cómo ha sido Dubai y que él nos cuente desde su experiencia cómo es Australia y pues, bueno, toda la información que necesitan saber. Para que tengan contexto de las historias, pues tienen que conocernos, ¿no? Conocer las historias. Así que Leandro nos va a compartir cómo fue que él llegó a Australia, cómo ha sido todo su proceso hasta este momento. Entonces, pues cuéntanos cómo llegaste a Australia, qué hiciste, cómo es todo, dónde llegaste, bueno. Sí, perfecto. Yo llegué a Australia a mediados del 2019 como un estudiante internacional, como lo hacen muchos latinos. Entonces, la primera vez que llegué a Australia, llegué con un curso de inglés que era por siete meses aproximadamente. ¿Cómo era tu nivel de inglés más o menos? ¿Sabías o la verdad? Yo ya sabía inglés, simplemente utilicé el curso de inglés como una entrada, sí, como una entrada que lo hacen bastantes personas, pero hay otras que definitivamente llegan con cero inglés y pues sí o sí tienen que llegar a aprender. Esa fue mi entrada a Australia. Desde ahí, pues, he estado cinco años hasta el día de hoy. Y durante esos cinco años he tenido que hacer todo tipo de trabajos, desde cocinero, mesero, conductor de camión, hasta el día de hoy que ya trabajo en algo un poco más o menos físico, por decirlo así. Actualmente hago el tema de marketing y redes sociales para un conglomerado de colegios. Ok, ya tienes como trabajo de oficina, digamos. Exacto. Y pues es algo más relacionado con lo que yo estudié en mi país y algo a lo que yo le apuntaba desde el inicio que llegué a Australia, que obviamente es un proceso y hay personas que se les da en un corto plazo, a otras en un largo plazo, pero que gracias a Dios ya estoy ahí encaminado en eso. Importante resaltar que todo el tiempo he estado viviendo en Sydney, desde mi llegada he estado en Sydney, toda mi experiencia, todo lo que he hecho ha pasado en Sydney, que es la ciudad más grande de Australia, que no es la capital como muchos piensan y tienden a hacer esa confusión. La capital es Canberra, pero Sydney es la ciudad más grande de Australia. Y pues ahí es donde sucede de todo. Ok, muy interesante. Ahora les voy a contar mi historia también muy resumida. Yo llegué aquí a Dubai como turista, precisamente porque ya sabía inglés y no quería pagar un curso. Entonces, pues Dubai te da... bueno, no Dubai, Emiratos Árabes te da esa entrada, por aquí es lo mismo. Dubai no es el país, o sea, Dubai es una ciudad de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, Emiratos para los colombianos está abierto por 90 días como turistas y dentro de esos 90 días tú tienes la opción de mirar qué hacer, de cambiar tu estatus. Entonces, eso hice, yo vine, no me alcanzaron esos 90 días para conseguir trabajo aún sabiendo inglés. Entonces, salí del país, fui a la India, volví y cuando volví ya conseguí trabajo. Yo trabajo en Zara, en la tienda de ropa, y pues ese ha sido mi único trabajo. O sea, llevo año y medio más o menos trabajando ahí en Zara, es mi trabajo estable, todo. Ahí ya empezamos a ver diferencias en los procesos. Y bueno, pues ese ha sido mi trabajo, ese es el trabajo que me da la documentación. Y pues aquí estoy también, ya llevo dos años aquí en Dubai, en la misma ciudad, todo. Y ya, ese es como el proceso. Si se dieron cuenta desde la forma en la que emigramos y todo, pues el proceso ha sido diferente. Siente que, digamos, en Australia no existe la posibilidad de tú llegar como turista y conseguir trabajo y demás. No se puede. No, existía algo que estaban haciendo las personas, que era llegar como turista y hacer el cambio de visa de turista a estudiante dentro de Australia. Ok. Porque se creía que era una forma más fácil de hacerlo. En los últimos meses eso ha cambiado porque el gobierno se dio cuenta que era una de las formas en las que las personas utilizaban la visa de turista para saltar la visa de estudiante de una forma no tan genuina. Ok. Así que esta medida la están empezando a cancelar gradualmente. Hay escuelas que ya no reciben personas que vengan de visa de turista. Entonces ha empezado a parar el flujo de personas que ven como turistas. Así que el canal, el día de hoy más efectivo para llegar es con visa de estudiante desde afuera de Australia. Listo. Entonces, primera diferencia y también esto aquí tiene otro proceso. Porque tú para llegar como estudiante a Australia tuviste que haber pasado por una agencia. Sí. Y esa agencia tuvo que haber hecho un proceso contigo en cuanto a solvencia económica. En cuanto a visa. En cuanto a todo. Más o menos, ¿cuánto tuviste que invertir tú para irte a Australia? En el 2019 yo invertí alrededor de 16 millones de pesos. Pero esto ha cambiado y al día de hoy la solvencia económica es un poco más alta. Espera, pero esos 16 millones fueron lo que tú pagaste o lo que tú tenías que tener en tu banco? Eso es lo que yo pagué para el curso. Para demostrar el dinero en mi cuenta de banco. Era otros 30 millones de pesos más. Wow. Que si lo comparamos con lo que está pidiendo el gobierno el día de hoy, es un total de 24.500 dólares por año que alguien tiene que demostrar como solvencia económica fuera del curso que va a pagar. Ok. Entonces, si una persona viene a estudiar un curso de seis meses, el equivalente a 2.000 dólares y un poquito más por mes de solvencia económica es lo que va a tener que demostrar. Wow. O sea, también como importante la solvencia económica es el dinero que tú tienes que demostrarle al gobierno australiano que tienes en tu cuenta para decirles yo tengo cómo vivir durante el tiempo de mi curso. Es correcto. Entonces, es como el dinero que tú tienes que tener guardadito en el banco y eso es lo que tienes que demostrar. Aquí, cosa importante, para las personas que no saben inglés y que planean migrar a algún país, pues en Dubái eso no existe. O sea, aquí en Emiratos nadie te pide solvencia económica. O sea, que llegues de la forma en la que llegues, no necesitas solvencia. O sea, nosotros como turistas pues no necesitamos nada. Y cuando llegas de estudiante aquí no te piden solvencia económica, cosa que me parece muy positiva porque siento que los costos se reducen un montón. Definitivamente, claro. Entonces, bueno, hay punto positivo para Dubái. Y que a la final, sí, obviamente es como un filtro que pone el país por el flujo de personas que están entrando. Entonces, al darse cuenta que el flujo va creciendo y que hay personas que aprovechan el canal de entrada y no son tan genuinos que dicen venir de estudiante pero no viene a estudiar, sino con otros propósitos. Entonces, el gobierno pone esas restricciones para que merme y la genuinidad de los estudiantes sea más alta. Ok, claro. Es una forma de ir como canalizando personas, como filtrando personas. Como tienes este dinero, ok, perfecto. No lo tienes, ok, chao. Entonces, bueno, primera diferencia muy importante. Vamos a entrar a la pauta comercial y te cuento que si tú estás aquí viendo este video y estás interesado en migrar a Dubái, pues nosotros te podemos ayudar. Ayudar en el sentido informativo. Ayudar en acompañamiento. Eso va a depender de cada proceso. Así que si estás interesado en que nosotros te brindemos mucha información y te podamos acompañar, te voy a dejar un link en la descripción que dice asesorías para migrar a Dubái. Ahí le das clic, vas a encontrar toda la información. Tenemos tres asesorías diferentes disponibles. Dependiendo tu perfil vas a elegir alguna o nos puedes suscribir directamente al WhatsApp para pasarte toda la información. Y si en tu caso tu plan migratorio es estudiar inglés primero, te voy a dejar también un link que dice estudia inglés en Dubái. Ahí te vas a contactar con una agencia amiga, una agencia de confianza que te puede asesorar en todo el tema de estudios en Dubái. Estudios. Ahora, digamos que ya llegamos a nuestros destinos, ¿no? Entonces tú ya hiciste todo tu proceso con agencias, ya llegaste a Australia, yo ya hice mi proceso y ya llegué a Dubái. Ustedes tienen permiso de estudiar y trabajar al tiempo, ¿correcto? Sí. O sea, Australia y Emiratos es uno de los países que a ti te dicen, tú puedes trabajar y estudiar al tiempo, ¿correcto? Esa información es verídica si es posible. Pero para ti, ¿qué tan difícil fue estudiar y trabajar al tiempo? O sea, ¿qué tan rentable es? O sea, ¿qué tan útil es? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tal todo es ese tema? Bueno, hay que ser honesto en este punto y el trabajar y estudiar al mismo tiempo no es fácil porque, por lo menos en Australia, el mínimo de horas a estudiar semanalmente van a ser de 20 horas bajo la visa estudiante. ¿De trabajar? De estudiar. Ah, ¿de estudiar? Entonces estudias normalmente sea de 9 a 2 de la tarde. Ok. Tienes un poquito de tiempo para almorzar y puedes estar trabajando otras 5 horas el resto del día. Entonces se te va a copar como todo el horario, todos los días. Eso respetando las horas que el gobierno le dice a uno que puede trabajar, que actualmente es de 48 horas quincenales. Ok, importante aclararlo. O sea, tienes un límite de horas autorizadas para trabajar. Exactamente. Es como que puedas trabajar lo que quieras. No, no es así. ¿Como estudiante cuántas horas tienes para trabajar? Como estudiante puedes trabajar hasta un máximo de 48 horas quincenales y cuando estás en periodo de vacaciones puedes trabajar tiempo completo. Ok. ¿Qué tipo de trabajos consigues y qué tan fácil es realmente conseguir un trabajo recién llegas? Y sí, o sea, ¿qué tan fácil es desenvolverte en ese campo? Como, ¿soy recién llegado a Australia? ¿Qué hago? ¿También es importante el idioma o realmente no es tan relevante? En los años anteriores el idioma no tendía a ser una barrera tan alta para conseguir trabajo. Habían personas que llegaban a estudiar, no sabían absolutamente nada de inglés y conseguían un trabajo de cleaner o algún tipo de trabajo no calificado en un par de días o un par de semanas. Pero esto ha cambiado porque ya no son únicamente latinos sin inglés los que llegan a estudiar o a conseguir trabajo en Australia. Hay un gran flujo de Filipinos que ya llegan con inglés, hay un gran flujo de personas que vienen con visa de work and holiday que no tienen que estudiar y tienen derechos laborales full time. Entonces, los estudiantes latinos que llegan con cero inglés tienen que entrar a competir con gente que sí tiene el inglés y a veces no tiene restricciones en las horas laborales. Claro, eso vuelve más complicado. Entonces, por esa razón, en el día de hoy yo no creo que sea imposible conseguir trabajo rápidamente. Pero sí hay que llegar con un mínimo de inglés y no llegar en ceros. ¿A qué te refieres con ese mínimo de inglés? ¿Cómo en inglés conversacional? Que tú entiendas y sepas responder. Tal cual, algo que podamos entender, responder, pedir cosas, pedir trabajo, o sea, podernos hacer entender. Lo que llamaríamos coloquialmente es defenderte. Exactamente. Con eso yo pienso que una persona puede llegar a conseguir trabajo en un par de días, no le va a ir mal y no va a ser un estrellón tan duro el cambio. Pero si llega alguien con cero inglés, no es todos los casos, hay gente que le va distinto, los procesos son distintos. Sí, distintos. Pero me atrevería a decir que lo puede llegar a pasar un poco mal si no lleva a un buen nivel de inglés por las condiciones que hoy en día hay y por la competitividad que hay en Australia. Ok, hablando de trabajos, ¿qué tipo de trabajos llegas a conseguir tú? O sea, de primerazo obviamente entendemos que estos son procesos, que hay muchas opciones, que todo, pero el de primerazo, el que tú dices, este es el que salva todo latino, este es el que la gente llega a hacer, el que más se mueve, ¿sabes? ¿Qué tipo de trabajo es? Yo me atrevería a decir que los deliveries, Uber Eats, Menulog, tienden a ser los más populares. Por ahí también podemos meter el tema de los cleaners, de hacer limpieza y también el tema de la construcción. En Australia el sector de la construcción es algo muy grande, se mueve bastante. Y es muy valorado. Es muy valorado, es buen pago, no en todos los casos, como siempre depende con quién se trabaja, la experiencia que se tenga, el nivel de inglés a veces influye también. Pero me atrevo a decir que esos tres campos, para personas recién llegadas con un inglés no tan buenos, pueden ser como los canales de entrada. Si alguien llega con un nivel de inglés un poquito más alto, yo me atrevería a decir que ya puede entrar en restaurantes, en ventas, exactamente. Ok, ok. Y de ahí en adelante tú eres libre de cualquier trabajo, o sea, ¿es posible llegar a conseguir un trabajo como médico, como arquitecto, como de profesiones o qué tan difícil es? ¿Lo ves? ¿Para posiciones como médico o ya posiciones así altamente calificadas? Yo había visto algo alguna vez y era como que en Australia hay ciertas profesiones que son muy pedidas. Sí. ¿Sí, es verdad? Sí, lo veo. O sea, como que hay ciertas profesiones que son muy valoradas, muy pedidas, y entonces si quieres irte a Australia es como, si eres médico te va a ver muy bien. Pero si, no sé, si eres, me voy a inventar cosas porque no sé, si eres piloto no te va a ver tan bien. Entonces, si es así, ¿funciona más o menos o cómo? Si es así, en cierta medida, pero también para ejercer estos tipos de trabajos, en algunos casos, dependiendo de la nacionalidad, dependiendo en dónde se haya estudiado previamente, hay que ya sea homologar o hacer distintos cursos dentro de Australia que nos permitan validar esa ocupación y poder ejercerla. No es simplemente que tengo el título en mi país y soy médico y tengo tanta experiencia y ya llego a conseguir trabajo de médico. No es tan así. Ok. Se necesita de pronto algo dentro de Australia, ya sea homologación o un título que nos permita ejercer la profesión ahí dentro. Ok, muy interesante. Ahora, de todas estas preguntas que yo le hice a Leandro, pues las hago porque yo sé cómo funciona el tema aquí en Dubái y les explico, todo esto es muy diferente. Digamos, aquí una persona que llegue con inglés, como tú dijiste, es muy difícil, o sea, es muy difícil que logre conseguir un buen trabajo. Siempre les he dicho, o sea, cuando ustedes piensan emigrar a Dubái, realmente tienen que plantearse qué nivel de inglés tienen porque migrar a conseguir un trabajo sin inglés va a ser complicado. Ahora, que llegues a estudiar y a conseguir un trabajo al tiempo. Es permitido, es legal, claro que sí, pero también los horarios se te van a complicar un montón, ¿cierto? De qué es, como que se te va la vida, tienes tu horario 24 horas lleno, o sea, no tienes tiempo para nada. Eso, al principio puede ser muy chévere, estás súper motivado y quieres, pero con el tiempo eso te cansa. Definitivamente. Y pues créanme que aunque uno sea joven y demás, como que pues la energía también se va, el cuerpo también duele, o sea, somos humanos a la final. Y el otro problema con Dubái es que conseguir trabajos part-time que te permitan como abrir ese espacio para estudiar en la mañana y trabajar solo de noche o cosas así, pues es tedioso. O sea, no existen tantas ofertas, no hay tantas opciones, que las hay, las hay, como todo claro, pero no hay tantas ofertas. Lo otro, muy importante, es que aquí, se me olvidó lo que iba a decir. Lo otro es los tipos de trabajo. O sea, digamos, tú me cuentas que en Australia tú puedes llegar como el cleaner, como el delirio y todo eso. Oigan, aquí en Dubái no es posible. No. ¿Por qué? No pasa. Pues mira, resulta, o sea, no, no tengo la razón específica, yo no les puedo dar una razón como tal, pero nunca, créanme que en los dos años que llevo aquí, nunca he conocido un taxista latino, no he conocido un delirio latino, no he conocido... No. llamémosla y digamos estos trabajos son como la base, digamos que aquí existen unas nacionalidades para sus trabajos base, lo que yo puedo concluir o puedo decir del tema es como que a ellos les ofrecen sus trabajos y pues para ellos ese trabajo es muy útil en sus países, o sea, como que aquí tú ganas dirhams y te pueden pagar, no sé, dos mil dirhams al mes, entonces esos dos mil dirhams para ellos son muy buen ingreso, como que igual les alcanza para enviar a sus países, pueden ayudar a sus familias en sus países y les va muy bien, es como nuestro sueño americano para ellos, pero para nosotros como latinos al llegar a Dubái pues nos estrellamos un montón con el tema de la divisa, con el tema de la moneda, porque el dirhams no es una moneda fuerte, o sea, el dirhams es una moneda muy estable, pero no es una moneda como el dólar que tú multiplicas por tres, por cuatro, aquí el dirhams es uno a uno, entonces cuando uno llega y le ofrecen un trabajo como cleaner de dos mil dirhams, pues tú vas a decir dos millones de pesos, dos millones de pesos para ser cleaner, para vivir en Dubái, para que yo tenga que trabajar 12 horas ahí limpiando algo, no, o sea, para mí eso no vale la pena, pero para ellos sí vale mucho la pena y pues ellos lo hacen, entonces por eso les digo, esa base de trabajos que están aquí, que tú puedes llegar a hacer Australia y te va a ir muy bien, porque yo asumo que te pagan bien, ¿verdad? por lo general te pagan bien, te pagan un poquito más de lo legal establecido, hay en otros casos que personas se ven pues de pronto expuestas a un poco de explotación, entonces por x o y motivo les proponen pagar en cash o de pronto un poco menos, bajo cuerda, exacto y ahí es donde de pronto entra el problema del límite de horas para las personas que llegan, no con una mentalidad de estudiar, sino de pronto de trabajar, ese es el choque en Australia me atrevería a decir, el tema del límite de horas y ahí es cuando se ve el pues el resultado de eso. Ok, pero igual te pagan bien. Sí, sí, sí. Y ¿vives con eso? ¿Ahorras con eso? No, no sé si ahorres, ahorrarías muy mínimo, pero sí te sirve para cubrir los gastos como riendo, como comida, transporte y quizás ahorrar un par de dólares a la semana, pero no es que con esto van a pagar la inversión que hicieron, no es que con eso van a viajar a Tailandia o a Japón, no, van a ahorrar muy poco. No, no alcanzaría tampoco la renovación, si se rige por el límite de horas y con un sueldo mínimo como el de estos trabajos, no le da para tampoco renovar. Ok, pero tiene la opción de trabajar y lo puede hacer. Exactamente. Puede que sea lo mismo que aquí entonces, siento que pues entonces en comparativa puede ser lo mismo, sin embargo siento que aquí pues vivir con un salario así es muy difícil, o sea sí, esa es mi conclusión. Siento que no estamos preparados para llegar a esos a esos trabajos y creo que no va a valer la pena hacerlo, entonces por eso siento que esos trabajos aquí son, digamos para latinos, no existen. Algo importante a mencionar ahí, tú dijiste en Dubai conseguir trabajo part-time no es tan frecuente, mientras que en Australia es de lo que más se encuentra y mucho más para personas que llegan con visas temporales como visa estudiante o work and holiday porque primero contratan por horas y segundo debido al límite de horas que existe para ciertos tipos de visa pues está diseñado ese tipo de trabajos part-time. Estamos hablando de personas que trabajen regidos por lo legal. Ok. Hay personas que lastimosamente en algunas ocasiones no respetan el límite de horas y pues pueden conseguir de pronto más trabajos. Entonces, yo estoy hablando de personas que se rijan por lo legal. Ok, ok. O sea, hablamos de la ley, de lo correcto, de lo que es. Entiendo. Eso, y aquí llega otra cosa que es muy diferente y es que dos cosas. A ustedes en Australia les pagan por horas. Sí. A nosotros aquí no nos pagan por horas. O sea, tú aquí en Dubai tienes un salario mensual. Los pagos aquí son mensuales. Entonces, el trabajo que te pueden pagar por hora es un trabajo que tú hagas por hora que hay. Me contrataron para hacer, no sé, para vender, llamemos, no sé, gaseosas en un evento. Ok, te contrato por una hora para vender gaseosas. Pero no son los trabajos comunes. O sea, aquí el trabajo que tú consigues es un trabajo en el que vas a firmar contrato y está como en Colombia. O sea, firmas tu contrato, vas a trabajar 48 horas semanales, tu sueldo va a ser este, punto. O sea, aquí no es como que, ay, es una hora extra y te pago extra o el fin de semana o el holiday o lo que sea. No. O sea, aquí todo es bajo contrato. Y lo otro, que se me viene con esto conectado, hay un salario mínimo en Australia, ¿correcto? Sí. El salario mínimo actual está alrededor de los 23,60 y algo de dólares por hora. ¿Cuánto es eso a pesos? Entonces, a pesos, no te sabría decir, pero el dólar australiano está como en 2,550 al día de hoy. 23 dólares o 23 veces 2,550 pesos. Calculando. ¿Cada cuánto les pagan? ¿Semanal? Tienden a pagar cada dos semanas en la mayoría de trabajos. Hay lugares que pagan semanal, pero lo más frecuente es quincenal. Ok. De esas quincenas que tú recibes, ¿cuánto tienes que pagar de impuestos? Alrededor del, entre el 5 y el 10 por ciento. Yo me atrevo a decir que el cálculo es más dependiendo del monto anual que la persona reciba. Hay una exen... Las personas son exentas de pagar impuestos hasta un tope el primer año de 18 mil dólares y un poquito más. Ok. Pero una vez se pasan de eso, automáticamente califican para pagar impuestos. ¿Cuánto tiempo estuviste exento? El primer año. ¿Y de ahí en adelante empezaste a pagar impuestos? De ahí en adelante empecé a pagar impuestos. ¿Aproximas o menos cuánto te quitan de lo que puedes recibir? O sea, tú notas el cambio. ¿Cómo que dices? Uy, me quitaron este impuesto. Oye, no. Sí, sí se nota un poco. Sí se nota un poco en el recibo de pago. Tú notas la diferencia. Definitivamente dices, me pagan a tanto y cuando miras que te han descontado el tema de impuestos y aparte el concepto de superannuation, que es como el fondo de retiro. También te lo descuentan de una vez. El fondo de retiro es algo un poco tricky, como dirían, porque es un dinero que se va abonando a una cuenta destinada a tu fondo de retiro y no lo puedes retirar sino una vez dejas a Australia. Como el fondo de pensiones. Exacto. Solo lo puedes retirar cuando te vayas de Australia y ese fondo de pensiones te quita un porcentaje cuando tú decidas sacar ese dinero. Ok. Pero eso también es bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Si tú ya decís en algún momento, ay, me aburrí y me fui a Australia. Es muy bueno porque... Tienes como un ahorro que no querías ahorrar pero no tenía. Es algo que uno no, con lo que de pronto uno hace cuentas, que tiene ahí. Eso es importante. Y ahí te da otra diferencia. Nosotros aquí no pagamos nada de impuestos. O sea, mi salario es mi salario y a mí nadie me quita nada. Nada. Absolutamente nada. Nada, nada. O sea, a mí me dicen tu salario es de 5 mil dirhams, 5 mil dirhams me llegan a mi cuenta. A mí nadie me descuenta absolutamente nada. Entonces, punto positivo. Pero el punto negativo, pues aquí no hay salario mínimo. O sea, no hay salario mínimo. No hay nada que yo te pueda decir aquí. Una base de un salario puede ser esto, esto, esto. No existe. Existen salarios que puedes tener como referencia. Como que más o menos uno puede decir, bueno, un mesero se gana tanto. Un, no sé, un hostess se gana tanto. No sé, puedes hacer así como un resumen de cálculos. Pero no hay nada específico. A la final, como que te pueden ofrecer lo que quieran ofrecerte, dependiendo de tus habilidades, tu nacionalidad, lo que quieras. Aquí como que pues es libre. Entonces, pues eso también puede ser algo negativo. Si lo quieres, pues desde la perspectiva lo puedes ver ahí, como quieras verlo. Y conectado a eso va una diferencia gigante entre un proceso en Australia y un proceso en Dubái, que es el tema de la documentación legal dentro de los países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!